Con un repertorio cultural y la elección de reina, el municipio de la Concordia dio inicio a la celebración de su 171 aniversario de fundación como municipio en el departamento de Ginoteca. Las candidatas han demostrado todos sus talentos, lindas muchachas, típicas de la belleza concordiana, nos han deleitado, además con eso también un derroche de cultura del grupo de danza de nuestro municipio y todas las familias contentas, felices por vivir en paz, por vivir en tranquilidad en nuestro municipio. Doy muchas gracias a las personas que confiaron en mí y me dieron la oportunidad de participar en este evento tan importante, esto es algo muy importante para mí y siempre voy a estar muy agradecida con todas las personas que confiaron en mí. La ciudad de las brumas también está de fiesta con su 317 aniversario de la colocación de la Santa Cruz, destacando una masiva participación de las familias en la apertura de esta celebración. El primero de mayo fue un concierto de música testimonial en salud al Día de los Trabajadores y son 10 días de fiestas que culminarán el 8 con el desfile hípico donde en cada cuadra de la calle central tendremos tarima VIP, tendremos conjuntos. Súper emocionada porque valió la pena todo el esfuerzo de los maestros de la universidad y sobre todo todo lo que tuve que esforzarme, los nervios, las emociones estaban combinadas pero siempre, siempre manteniendo la frente en alto. Por supuesto lo más importante era participar, ganar experiencia, pero ya que ganamos es un gran honor para mí representar a Ginoteca en esta fiesta de la calle. Estas fiestas tradicionales concluirán el 8 de mayo con un desfile hípico en Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.